buenas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se activa y cómo se usa el nfc en nuestro teléfono iphone esto nos va a servir pues para pagar con el móvil directamente para ello vamos a ir a una aplicación que viene ya está la del móvil que se llama cartera también se puede llamar wallet y nos centrará a esta pantalla el nfc no es algo que podemos activar o desactivar nosotros en la configuración sino que por defecto en el momento que vayamos a pagar se activa y mientras no vayamos a pagar está desactivado pero no hay ninguna opción de ponerlo y quitarlo para pagar lo que tenemos que hacer es añadir una tarjeta a nuestra cartera las que tengamos añadidas aparecen en la parte de abajo como veis aquí y para añadir una nueva si no tenéis ninguna tenéis que ir al más que está en la parte de arriba a la derecha aquí te os va a decir que queréis añadir de esa tarjeta de débito o crédito te hace una explicación que tienes que dar a continuar y aquí una vez que pases te da la opción de escanear la tarjeta directamente o de introducir los datos manualmente si aquí con la cámara ponéis la tarjeta y si no os la leo preferís hacerlo manualmente la de introducir más datos manualmente aquí metéis el número de tarjeta vais dando a siguiente os va a pedir también la fecha de caducidad y el numerito que está por la parte de atrás que son tres tres números y una vez que lo tengáis todo añadido os vaya a aparecer directamente aquí abajo vale si queréis pagar con ella lo único que tienes que hacer es poneros encima darle al botón de home durante unos segundos y ya directamente os va a salir pagar con ella sostenerlo cerca al lector lo acercáis al datáfono a donde queréis pagar y ya se haría el pago bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal gracias